Ahora vamos Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas Me pierde la ciudad y todos miran al pasar Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te se escucha En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre Tu locura en un pecado a beso que te di Me aburre tu verdad, es cosa de complicidad No ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar No sabes cómo completar los huecos de mi realidad Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más En medio de esta noche tan larga, volveré a empezar Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre Tu locura irrumpe en cada beso que te di En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre Tu locura irrumpe en cada beso que te di Y cuaren que vivir, por немножко importa ya este desastre Lle a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre Y cuando quieres cargas todo contra mí ¡Gracias!